La Universidad de Antioquia, seccional suroeste, ya cuenta con un plan de ejecución para este 2019 y una de sus prioridades será fomentar la investigación en los estudiantes de los colegios del municipio. Semilleros de investigación para tratar de contribuir al mejoramiento de la educación precedente, o sea, sobre todo la etapa de la formación secundaria de los chicos de Andes y que ellos a la vez queden con mayor bagaje y preparación para enfrentarse posteriormente a los exámenes de admisión. Sin duda, el proyecto de sostenibilidad para el campo continúa dentro de los planes de formación de la sección al suroeste de la alma mater de los antioqueños y que beneficiará por lo menos a 100 caficultores más de los corregimientos del municipio. El corregimiento de La Chaparrana, el corregimiento de San Bartolo y el corregimiento de Tapartó. Para esto vamos a tener 100 productores dentro de los que participan en el proyecto, un hectárea para la vida, un hectárea para la paz, a que realicen acá su capacitación en el programa Sostenibilidad para el Campo que tiene una duración de 22 encuentros semanales. El mercado campesino será el protagonista del aniversario institucional que se llevará a cabo el 11 de junio del corriente año en donde tendrán lugar prácticas económicas como el trueque. Un mercado campesino donde se pueda comprar, digamos, un mercado ojalá agroecológico o lo más orgánico posible producido por ellos mismos y fuera de eso también realizar actividades de trueque. Si unos productores traen algo que le interesa a otro, pues no hacer la comercialización por los medios convencionales sino entrar a realizar el trueque, que es una práctica muy ancestral. Además, habrá capacitaciones en producción de biocontroladores para combatir las plagas en cultivo de musáceas y se buscará participar en convocatorias del gobierno departamental.